Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatch. En esta ocasión os traigo un 6 contra 6 con un capture de flap, ¿vale? Son dos partidillas, son dos capturas, una en la cual llegamos al tiempo extra, ¿vale? Y otra, bueno, que se ganó bastante, bastante easy, pero bueno, lo que os quiero enseñar es que en las partidas no siempre hay que tener unos héroes cerrados, muchas veces hay que cambiar de héroes según la situación. Entonces, por lo tanto, yo os he traído una primera partida con Hanzo, ¿vale? Cuando llegamos al tiempo extra, cuando llegamos al tiempo extra, me he cambiado a Winstor, ¿vale? Que hacía falta un tanque que pudiera saltar, que pudiera poner la pompa y tal. Y en la última partida que hemos jugado, en la segunda partida, ha sido una de diva normal, ya que bueno, que era el héroe que en este caso, jugando con los compañeros que estábamos jugando, creo que era el héroe que mejor se venía a la composición, ¿vale? Pero bueno, así os la dejo para que vosotros la veáis, para que vosotros podáis opinar. Y ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribíos para que el canal pueda seguir subiendo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. No más lío. Vamos a intentar aquí una partida con el señor Reaper Sordado 24. En el modo Capture de Flat. Es muy importante. Es muy importante el hecho de... De un buen Lucio que sepa llevarlo bandera con la habilidad de correr y escalar. Así que vamos a ver si le pegamos. No worry. Be happy. Be happy. He escuchado a la Genji, pero no lo veo. He escuchado a la Genji, pero no lo veo. Se han puesto... ¿Así van a defender, loco? Patéticos. Patéticos. Bueno, vamos a hacérselo, ¿no? Ya que van a defender este plan... Vamos a hacérselo, ¿no? Vamos a cambiar... Vamos a cambiar a... Vamos a cambiar a Reaper por Hanso, ¿vale? Mi maravilloso Hanso. Vamos a cargar pronto el dragón. Sin más. Y cuando car... Y cuando carguemos pronto el dragón... Y cuando carguemos pronto el dragón... Perdón, que me quedo ahí... Rayado. Lo tiramos para allá. Para que se pongan ahí... Para que se pongan ahí a hacer el gíruplo, ¿vale? Para que se pongan a campear y toda la historia. Necesito un poquito de healing. A ver si se asoma un poco. ¿Vale? Genji viene por el otro lado. Venía por mí, estaba clarísimo. Me la tenía jurada desde el mochazo que le pegué nada más verlo. No, va a ser una partida molona, ¿eh? Va a estar... Va a estar bien la partida. Vale, perfecto. Ha tirado la ulti. La ha desperdiciado. ¿Por qué defendemos de manera tan guarda y ellos igual? El Genji es el único que está dando un poco de braza. Si el Genji... Es el que quiere hacerse la partida solo. Va a estar complicado si no le ayudamos, ¿eh? Si no le ayudan, mejor dicho. Vámonos. 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 qué buena esa nada 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 es complicadísimo es complicadísimo mi equipo no está ayudando no está ayudando mucho a que podamos hacer algo en condiciones no está ayudando mucho la verdad pero bueno a ver qué tal se da la partida mira por dónde me va a cargar la ulti que da gusto compañero esta gente me va a cargar la ulti pero ya en un pispás a uno un poquito de healing tío por dios ¿tenemos healing? vale solo tenemos uno bueno está bien está bien ellos tienen un equipo super guarro que ahora con jamón pues tienen que intentar atacar que lo van a intentar hacer con jamón seguro pero ¿quién tienen ellos? ¿quién tienen que me está disparando de esa manera? no 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 es jamón venga cárgame la ulti otra vez loco venga vamos a cargar la ulti pronto si no hay healing me matan bueno vamos a aguantar que han matado a todos no 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 así ni problema así va nos ponemos así a defender a muerte ya os digo yo que si nos podemos defender en este plan entrar no creo que vayan a entrar con el equipo que tienen eh claro van allá por mir gileanme un poco loco ahora están defendiendo solo con Torjord ahora están defendiendo solo con Torjord vale bueno y si defienden solo con Torjord no hay problema si defienden solo con Torjord no hay problema porque llegamos ahora nosotros del tirón no hay problema hay que entrar loco vale no pasa nada muerto subida hay que cambiar eh ahora hay que cambiar el equipo necesitamos ahora eh necesitamos ahora tanques fuertes eh voy a cambiar aunque si me cogiera una fara tampoco estaría mal eh no creo no like a Traizer on Undoom guys No, hay que irse atrás. Vale, fará muerta. Pero un poquito de healing. GG, eso es. A ver si los compañeros... Lo suyo, lo ideal sería un Lucio. ¿Vale? Que un Lucio, ya os lo digo, un Lucio en capture de Flav es brutal. Un buen Lucio es brutal. Puedes aquí. Tú, arreglame el ordenador ya, ¿eh? Deja de hacer gilipollas. Vale, ese también lo he dejado a uno. Tiene que morir ya. Han capturado la bandera. Vamos a ver si se la llevan. Vamos atrás con el equipo. A ver, eso se cree. Eso Atracer, se cree. Vale, un poquito de healing. Ahí está. No, 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 no. No hay manera. ¿Se van a cambiar a un Hammond? No, a una fará que va, tío. Va Chain, compañero. Está un focus del carajo. Imposible, tío. Imposible que tú hagas nada con fará, compañero. No soy el más adecuado para hacer focus, pero... Pero te lo haré. No hay torreta que valga, tío. Esto ya está hecho. GG. Easy clap. Con el trío de la muerte. Muy fácil, muy fácil. Es cogiendo los personajes adecuados en los momentos adecuados. Así que nada, espero que os guste este vídeo de captura de Flash con... Bueno, un poco haciendo el cambio de personaje en los momentos adecuados. Con Hanzo, con el señor Mono y con... Y ahora con D.Va. Nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Chau. 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 Chau.